Hola a todos y todas, hoy os traigo la revivido en Libra, en este caso es de un manga, es el tomo 2 de Hute, de la saga Hute, publicado por Ibrea de Yoshikito Nogai, es la secuela de Doubt, por así decirlo, bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, los pecadores juzgan sus propios pecados, el primer juicio se lleva a cabo en un juzgado lleno de dudas, ¿qué ocurrirá tras el veredicto? Sentirán alivio o decepción, cuando parecen haber llegado a un acuerdo, nuevos acontecimientos provocan más sospechas. ¿Quién es el verrugo? Bueno, esa es la sinopsis, como os había contado ya en lo anterior, eran unos chicos que se encontraban de repente todos encerrados y tenía que haber una serie de juicios para ir eliminando y que solo quedasen 4 supervivientes. En este caso vemos el primer juicio y se verá si mueren de verdad o no y quién es la mano ejecutora, por así decirlo, ya que tiene que estar entre ellos. Me va encantando, me recuerda muchísimo, eso sí, a las primeras películas de Shaw, mal llamadas en español Shaw, que era algo parecido, tenías que eliminar al adversario para sobrevivir tú, pues esto es un poco parecido. Bueno, si sois un poquito sensibles no lo veáis, porque se ve un poco como mueren, si hay derramamientos de sangre y cosas así, con lo cual para gente sensible no lo recomiendo, pero para todos los demás que os guste esta temática os lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.